En la teoría de votos, el Pleno de la Corte decidió que va a responder a la solicitud que le hicieron jueces de distrito y magistrados de circuito sobre el análisis de constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. No se pronunció sobre la validez o invalidez de la propia reforma. El argumento central fue que hay mandato legal para que el Pleno vigile la autonomía de los órganos del Poder Judicial y la independencia de sus titulares. El primer párrafo del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, visto en armonía con el artículo 17, párrafo séptimo de la Constitución General, que vincula al legislador a establecer los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales, contempla una facultad amplia y general y una consecuente competencia a este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para velar por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Simplemente me gustaría recordar que estamos todos nosotros actuando con fundamento en una ley emitida por el propio Congreso de la Unión y con motivo de un escrito promovido por personas que forman también parte del pueblo de México y además gozan dentro de la Constitución de una garantía de independencia y de autonomía particular. El análisis de fondo sobre si la pretensión de los promoventes tiene sustento o no, no corresponde a este momento procesal, ya lo dijo el ministro ponente. Esta es una consulta preliminar solo para saber cómo analizar lo que las personas magistradas nos plantean. Votaron en contra las ministras Yasmín Esquivel Mosa, Loretta Ortiz Alf y Lenia Batres Guadarrama. La Constitución nos entregó la delicada función de hacerla cumplir y es la que nos brinda la legitimidad para juzgar, pero nunca nos confirió la facultad para enjuiciarla ella misma. ¿Es preámbulo esto de un golpe de Estado constitucional de derecho? La Suprema Corte estaría dando un auténtico, y lo digo con todas sus letras, golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder Constitucional Reformador. Las personas juzgadoras no podemos arrogarnos una función que no nos fue conferida. Tras la participación de las ministras que votaron en contra, hubo precisiones de ministras y ministros de la mayoría. Recordemos, en lo general, que el planteamiento de analizar la constitucionalidad de una reforma constitucional ha sido defendido y defendido bien y promovido incluso por el partido que hoy goza del oficialismo. Nadie en ese momento los acusó en este pleno de golpistas. Lo que sí me gustaría recordar es que en el Amparo Indirecto 70 del 2014, suscrito por grandes juristas de nuestro país, a quien respeto muchísimo, como lo es Ernestina Godoy, Adama Augusto López y Ricardo Monreal, en ese momento lo que pedían era revisar el proceso constitucional, el proceso de reforma de la Constitución hace 10 años. Tampoco creo que sea un golpe de Estado resolver una consulta y creo que estas expresiones tergiversan la litis que hoy resolvemos y dan una idea equivocada a la sociedad del análisis técnico que se está llevando a cabo. Se trata de hacer argumentos jurídicos y no de expresiones subjetivas de lo que nos parezca. Esta decisión se dio al resolver una consulta a trámite, por la que la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, preguntó al pleno qué rumbo darle a las solicitudes presentadas por las personas juzgadoras en septiembre pasado. El proyecto del ministro González Alcántara fue el que obtuvo la aprobación de la mayoría de ministras y ministros. Con esta decisión, la presidencia de la Corte turnará el asunto a la ministra o ministro que en derecho corresponda para que elabore un proyecto que responda a la petición de los impartidores de justicia federal. Subrayaron que esta decisión no prejuzga sobre el proyecto que se elabore. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López.